Esta noche soñaré con un mundo mejor Donde los animales sean iguales que yo Donde los extranjeros serán los pasajeros Donde no hay asesinas que maten a su mujer Donde no hay injusticias, no hay abuso del poder Donde reina el respeto, todos los ciudadanos Serían igual ante la ley Esta noche yo decido que soñar Tengo fuerte los ojos y yo empiezo a imaginarme Vuelvo a concentrarme, le digo los mensajes Voy quitando las caretas, voy quemando los disfraces Mantente fuerte, en el mundo que soñé Seremos todos iguales Gente corriente, que no se venda por dinero Y respete tus ideales Mantente fuerte, escucha su discurso Y enfiarás todos tus males como yo Mantente fuerte, ente, 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 ente Esta noche soñaré con un mundo mejor Donde los animales sean iguales que yo Donde los extranjeros les seamos pasajeros Por el mundo hay un avión Donde no haya asesinos que maten a su mujer Donde no haya injusticias, no hay abuso del poder Donde reina el respeto Donde los ciudadanos Serían igual ante la ley Esta noche yo decido que soñar Cierro fuerte los ojos y ya empiezo a imaginarme Vuelvo a concentrarme, recibo los mensajes Voy quitando las caretas, voy quemando los disfraces Mantente fuerte, ente, ente, mantente fuerte Mantente fuerte, ente, que en el mundo que soñé Seremos todos iguales Gente corriente, ente, que no se venda por dinero Y respete tus ideales Mantente fuerte, ente, ente, escucha su discurso Y limpiarás todos tus males como yo Mantente fuerte, ente, ente, ente Tente consciente Esta noche soñaré con un mundo mejor Donde los animales sean iguales que yo Donde los extranjeros Seamos pasajeros por el mundo en un avión Donde no hay asesinos que maten a su mujer Donde no hay injusticias, no hay abuso del poder Donde reina el respeto Todos los mundanos sean igual aunque la ley No, 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 no